La Subsecretaría de Turismo de Pasto viene apoyando todas las actividades que se realizan directamente desde los diferentes corregimientos de esta parte de Colombia. Es así que con el propósito de continuar fortaleciendo el proyecto denominado Pueblos Mágicos, que el gobierno del alcalde Harold Guerrero López, a través de su propuesta denominada Transformación Productiva, se continúan apoyando esta serie de eventos culturales, deportivos y sociales. La gente está dispuesta a atender a los visitantes cada domingo, cada fin de semana y para eso la Secretaría de Desarrollo Económico con la Subsecretaría de Turismo pretende que la gente se formalice y además de eso también se capacite para prestar un mejor servicio y que igual los visitantes tengan la iniciativa de venir y también de invitar a otras personas. Con la participación y concurso de la Asociación Forjando Futuro, que lo integran las madres y padres cabezas de familia del Corregimiento de San Pedro de la Laguna, se llevó a cabo este importante evento que convocó a practicantes del deporte extremo. La idea es generar turismo en nuestro corregimiento, esta es la primera competencia de ciclomontañismo que hacemos, se está organizando prácticamente con el apoyo de la alcaldía, de la Secretaría de Turismo, y sobre todo con un grupo, una asociación que se está formando, la Asociación Forjando Futuro, que es una asociación liderada por Madre Cabeza de Familia, que ya prácticamente llevan un mes más o menos en esos trabajos. Y la idea es generar turismo a partir de nuevos eventos, en esta oportunidad la primera competencia de ciclomontañismo. Por su parte los deportistas también se mostraron satisfechos con la organización y el recorrido de este importante evento, que también tiene como finalidad hacer de San Pedro de la Laguna un sitio de destino turístico.